¡Hola a todos! ¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a tener una deliciosa receta para refrescar. Vamos a hacer un delicioso salpicón. Así que vamos a ver los ingredientes y nos vamos a cocinar. Vamos a necesitar, para hacer el delicioso salpicón, nuestra carne. Pueden utilizar un bolobique o una carne para hilacha también, la cual nosotros vamos a procesar o la pueden picar también. Vamos a utilizar también tomate, cebolla y, muy importante, limón. Le vamos a poner un toque de cilantro y si tienen orégano, también lo pueden agregar. Y, por supuesto, sal y pimienta. Aplicamos finamente. Esto lo vamos integrando nosotros a nuestra carne. Bueno, amigos, esta fue la receta del día de hoy. Chapin en USA, también Chef Luis Castillo en Chef Center Alta Cocina Guatemala, Escuela de Alta Cocina. Nos vemos a la próxima. Y vamos a disfrutar una para ustedes. Chau.